El Camuré No conoce que es el miedo cada vez que sube al ring El Camuré El Camuré El Camuré No conoce que es el miedo cada vez que sube al ring El Camuré Pucha que es buen luchador El Camuré En la lucha es el mejor El Camuré Guapo y buen bailarín No conoce que es el miedo cada vez que sube al ring El Camuré El Camuré El Camuré El Camuré El Camuré El Camuré